Y desperta esa mañana, y acerque hasta la ventana Todo el paisaje en oscuro, todo el recuerdo en oscuro Una mujer a mi lado, con los años bien trazados Su boca trae a la copa, y en esa copa las copas Trajo un perfume al recuerdo, aquel intenso momento Y el recuerdo que traía, las cumpleas que decía Hazlo tomar, hazlo tomar, en esa casa se toma Hazlo tomar, hazlo tomar, en esa casa se toma Hazlo tomar, hazlo tomar, en esta casa se toma Hazlo tomar, hazlo tomar, en esta casa se toma En esta casa se invita, se tomaba aquí pechada El bastonero marcaba, mientras la marcha pechaba Cierro los ojos y pienso, carangar la comparsa Mientras saltaba y tomaba, de a poco me enamoraba Hazlo tomar, hazlo tomar, en esa casa se toma Hazlo tomar, hazlo tomar, en esta casa se toma Hazlo tomar, hazlo tomar, en esta casa se toma Hazlo tomar, hazlo tomar, en esta casa se toma Esa copera muy dulce, alegre y aguantadora Vamos a empezar el remate con el vientre anunciado Más de 350 vientres encerrados, con criatía, preñado Muy buena hacienda de calidad, en un estado excepcional Un muy buen nivel de vaquillones paridas Un muy buen nivel de vaca Un muy buen nivel de toda la hacienda que tenemos encerrada La hacienda se vende como todos los años Lo que es hembra vendemos ahora Al terminar pasamos a la pista Creo que una muy buena oportunidad para invertir Para pensar en futuro, para pensar en ganadería Las ventas van a ser en 5 cuotas Son 90 días con cheque de pago diferido Descuento por pago, el contado 5% Ahí está, voy vendiéndose En 1900 una cría de regalo va La cría va de regalo 7 mil, 7 100, 7 200, 7 300, 7 300, 7 4, 7 4, 7 5 7 5, 7 6, 7 6, 7 7, 7 8, 7 9 8 mil de abril, 8 100, 8 mil pesos 8 mil pesos va a 1 8 mil pesos a 2 Y 8 mil pesos y va a venir el primer corral No espera nadie 8 mil va a 1, 8 mil va a 2 La cría va de regalo 8 mil pesos si puede Nadie más la cría de regalo y vendimos ocho mil pesos si fue seis cuatrocientos lo que vale arriba de esa plata, seis cuatrocientos una, seis cuatrocientos dos seis cuatrocientos y van vendidos por vos estoy en seis cuatro seis cuatrocientos una seis cuatrocientos dos, pensé que íbamos a hacer los siete mil volando con esta vaquillona, seis cuatrocientos una, seis cuatrocientos dos seis cuatrocientos y vendidos, nadie más seis cuatrocientos y fue bien marcada la hacienda pueden ser los dos corrales si el precio me gusta, el primero vende y tengo seis mil acá abajo, cría de regalo va seis mil doscientos cuatrocientos, seiscientos, ochocientos siete mil, seis ochocientos va una, seis ochocientos va dos no están haciendo siete mil siete doscientos, te pido ahora siete doscientos, siete cuatro siete cuatro, siete seis pueden ir los dos corrales, siete cuatrocientos una, siete cuatrocientos dos siete cuatrocientos y va a vendida no es, pero nadie siete cuatrocientos y fue pueden ir los dos corrales si quieren siete cuatrocientos y vendimos seis seis, seis ocho, siete mil siete doscientos, siete mil siete doscientos, siete cuatrocientos siete seiscientos, siete ochocientos siete seiscientos, pueden ir cuatro corrales siete seiscientos, una, siete seiscientos dos 7, 600 y fue 7, 700, 7, 800 7, 800, 7, 900 7, 800, 1, 7, 800, 900 Enfrente, los 8 mil Son en 4 corrales 7, 900, 1, 7, 902 7, 900 y fue 7, 900, 2 corrales 6 machos, 4 hembras 10 que son 6 machos, 4 hembras 2, 2 machos, 8 hembras Y otros 5 machos, 5 hembras Tengo 6 mil abajo para abrirla Dale, Madero, me haces trabajar mucho 5, 500, tengo 6, 7, 8, 9, 6 mil 6, 100, 6, 2, 6, 3, 6, 4 6, 5, 6, 4 ya 6, 5, Carlitos 6, 5, 6, 6 6, 6, 6, 7, Carlos 6, 6, 6, 6, 7 6, 6, 6, 6, 6 6, 7, 2 6, 7, 3 corrales 6, 7, 1, 6, 7, 2 6, 7, 2 Pero de ahí la ola 1, 2 o 3 corrales Tené flete gratis, aprovechalo Te dejo elegir qué corral, 5, 6, 7, 8, 9, 6 mil, 6 mil, 100, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6, 7, 6, 8, 6, 9, 6, 9, 7 mil, 7 mil, 7 mil, 7 mil, 1, 7 mil, 2, 7 mil y fue, nadie más, 7 mil y bendito, nadie a 7 mil. Deliberadamente vivo el presente y sin presumir, del resto de la gente, soy diferente linda por un mil, Soy lo que llaman suerte, un cheque al portador, puedo ser tan ardiente como inocente en cosas del amor.